Hola, un ingenio creador puede encontrar posibilidades para llevar un paso más adelante un tema determinado. Hoy descubrimos una experiencia donde se combinan cultivo y protección de una especie de abeja autóctona con artes plásticas. De abeja a miliponas y homenaje al 500 aniversario de la capital, va hoy Verde Habana. Justo porque este es el programa que marcha tras los secretos de la Habana que cultiva. Verde Habana visita hoy la cooperativa de créditos y servicios Jesús Menéndez, pues en el patio de uno de sus asociados, sus abejas meliponas, habitan pequeños edificios de la Habana Vieja. Con esta maravilla empieza nuestro programa. Desde hace ya algunos años vengo trabajando con las abejas meliponas. Las tenía primero en unas cajitas rústicas y por el amor que le tengo a la ciudad de La Habana, a La Habana Vieja en especial, sentí una motivación para empezar a decorar. Empezamos primero decorándola de forma, no en una imagen real, sino como decoración. Y ya después que vi que se podía dibujar una fachada en las cajitas, pues empezamos a hacer... La primera que hicimos fue la casita Martí, el Hotel Nacional, la Catedral, el Capitolio y ya como último hicimos la bojita en medio. Conocí a un artista que no es de esta provincia, pero vive aquí ahora y empezó a ayudarme a hacer los dibujos de la fachada. Ella se llama Ariadne Ibera, fue una gran ayuda para este proyecto. Lo hacíamos por las noches, ella sin yo comentarle mucho, le pedí de favor que me dibujara la primera. Ella todas las noches, se metía la noche entera, pasaba la noche entera haciendo la fachada. Ya después ella me dio su opinión ya como artista, en la pared, hacer una pared para hacer como un mural. Entonces empezó ya a trabajar en las paredes. Tenemos una idea para un poquito más del futuro, que ya tenemos nuevas conmenas para hacer ahora la parte del Vedado. Los mayas de épocas precolombinas criaban y explotaban a la melipona viki, por lo que no estaba del todo claro si esta especie es autóctona de Cuba o si fue introducida por los aborígenes desde Yucatán. Bien pudieron llegar por corredores naturales o transportadas por huracanes, como ocurrió con otras especies de animales y plantas. De lo que sí, no hay dudas, es su perfecta adaptación a nuestro clima y resistencia a las enfermedades, así como de su importante papel en la polinización de especies vegetales nativas. Del mismo modo, están comprobadas las propiedades de su miel como antioxidante, antimicrobiano y como efectivo tratamiento de múltiples enfermedades crónicas. La finca de Alexander Quesada es fuerte en la producción agroecológica de hortalizas y ornamentales, pero ese es tema para otro programa. Ahora, acerquémonos a su producción de miel de la tierra. En la finca contamos con 37 conmenas. Las producciones de miel van destinadas a todas las personas que se nos acercan, sobre todo personas ya enfermas, ¿no? Llegan ancianos con la hemoglobina baja y está demostrado que en menos de tres meses, haciendo una mezcla de polen con miel, han logrado ir ya a operarse con una hemoglobina estable. Se acercan algunas personas con enfermedades de la vista, de la garganta, algunas lesiones de la piel, y en eso nos basamos principalmente en la producción de miel, se la regalamos, se la donamos a este tipo de personas. En la otra parte de la miel la destinamos a la reproducción de ellas, o sea, cada año dividimos las colmenas, guardamos un poco de miel para poder alimentar las nuevas colmenas. El polen lo hacemos de igual forma, se lo regalamos a las personas que se nos acercan con alguna enfermedad, que tengan alguna carencia de vitaminas, de minerales, y se la estamos regalando. Como yo le estaba diciendo anteriormente, tratamos de hacer las fachadas de La Habana Vieja. Aquí tenemos varias fachadas. Una de las más, las imágenes más reproducidas yo creo que de La Habana sea esta, que es la casita Martí, que a los niños cuando vienen, que nosotros se las mostramos, es una de las que más les gusta. Tenemos el Capitolio, el Hotel Ambos Mundos, la fábrica de tabaco. Entonces, me surge la idea, una de mis mayores atracciones es cuando, en los pocos momentos que no hay trabajo de descanso, pues es ir a La Habana, caminar por la ciudad de La Habana, y eso me motiva mucho, me desestresa, y me ayuda para volver a empezar a trabajar. Una de las ideas es mostrarle a todo el mundo lo que se puede hacer con las abejitas meliponas, que no es solamente tener un panal de abejas para cosechar la miel, sino también la podemos utilizar, como lo tengo aquí, de forma ornamental. Aquí tenemos la Plaza Vieja, el Capitolio, la Catedral, la famosa bodeguita del medio, que se le mueve su farolito y su cartel. Aquí tenemos el Hotel Nacional, que ya la muchacha, la artista, ya me ayudó más, ¿no? Y recreó en la pared la parte amplia del Hotel Nacional, que en un futuro ya vamos a trabajar más en lo que es la parte artística, hacer el mural más grande. Las meliponas producen una miel con múltiples beneficios a la salud. Como estas abejas no pican, usted puede colocar un panal en cualquier rincón. ¿En qué consiste la tarea? Entérese en los siguientes minutos. Aquí estamos, como están viendo aquí, estamos enfrente a una conmena. Esta es una conmena que está vacía y esta es una conmena que está funcionando. Vamos a utilizar la vacía para poderles explicar a los que quieran aprender cómo funciona o cómo se hace la conmena. La conmena cuenta con tres cuerpos. Un techo, que lo mismo sirve para techo que para fondo. El primer cuerpo es el nido, que como ven aquí está vacío. Se pone aquí, se le abre un agujero en el centro, como vemos aquí, para que las abejas puedan entrar. Bueno, el segundo cuerpo es el sobrenido. Como ven, ya no está vacío como este, sino que tiene unos triángulos puestos que nos facilita la reproducción. Las meliponas hacen sus nidos en forma de disco. Entonces, se adhieren a estos lugares. Cuando está lleno ya de disco, podemos despegarlo y con esto construimos una nueva conmena. Y el último piso es el alza mielera, como dice su nombre. Aquí es donde las abejas ponen los potes de miel y algunos potes de polen que nos facilitan la cosecha de la miel. O sea, despegamos este cuerpo, buscamos un recipiente, desellamos los potes de miel, lo viramos y ya así de fácil obtenemos la miel. Ahora, vamos a destapar una conmena que ya está en funciones para que lo puedan ver. Como ven aquí, como yo les explicaba, aquí vemos la interacción con las abejas que no tienen ningún tipo de abejo ni nada. En el primer cuerpo, podemos observar los potes con miel. Si desellamos, vemos aquí ya el pote lleno de miel. También tenemos aquí polen. Ahora, el segundo cuerpo, que es el que yo les comentaba que era para la reproducción, que es este que tiene los triángulos. Es este que está aquí, que de esta misma manera es como podemos hacer la nueva conmena. O sea, este lo ponemos en una conmena vacía, de esta misma manera, y ya tenemos una nueva conmena. Y este último, que como dije al principio, es el nido, pues no se toca, siempre se deja, porque ahí vuelve a comenzar la vida de la otra conmena. Este es el área donde mayormente está la reina poniendo. Y aquí vemos que ya las obreras prepararon ya para que venga la reina a poner su propio huevo. Una característica del nido, se lo voy a... es ya en una parte más de conocimiento, aquí vemos un color más oscuro, y aquí ya, estos son los discos que yo les mencionaba al inicio, y aquí tienen un color más claro. Eso es un indicador que ya estos huevos están por nacer. Si queremos hacer una nueva conmena, tenemos que tratar de poner la mayor cantidad de estos discos con este color para que enseguida nazcan las abejas. Ya estas abejas ya están por nacer ya. Quiere decir que ya naciendo, ya empieza a funcionar. Una característica muy interesante de estas abejas es que es de forma genética su reproducción. O sea, las apis melíferas es por alimentación. La famosa jalea real se le da a la larva y se convierte en reina. Y una papilla ya menos preparada son las demás abejas. En este caso no. Aquí un 20% de lo que nace ya es reina. Después hay controladores genéticos que la decapitan y dejan una sola. Por eso debemos, como les decía, tener la mayor cantidad con esta coloración y no con esta coloración. Como se puede ver aquí, esta es más oscura y esta es más clara. Eso es el indicador que ya están por nacer. Esta bonita experiencia también apunta a los resultados que exhibe nuestro país en la conservación de las abejas y en consecuencia en la producción apícola. Con el optimismo que inspira, nos despedimos. Recuerde que puede enviarnos sus sugerencias a través de nuestra dirección electrónica o postal y dejar sus comentarios en nuestros perfiles de redes sociales. Desde la Casa de Mazón y San Miguel se produce este espacio dedicado a todo aquel que prefiere ver a La Habana pintadita de verde. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!